Pues semana que viene, ver el resto, o el resto de los meses, bueno, al final no, va para un par de horas más largas, todo este debate de paritarias, algo que ha tenido en vilo no solamente la provincia, sino todo el país, ha salido en todos lados la noticia, que después viene, por supuesto, hablaremos o no, cuando venga, porque hay gente también de la salud y otros entidades, estamentos, sindicatos y gremios, que también depende de lo que pasa con la paritaria, es lo que van a reclamar o no de aquí en adelante, o sea, es todo un efecto dominó, como decíamos en el día de ayer, pero bueno, esperemos que saca todo bien, y que las partes estén como se merecen. Sigamos, dale, segunda, y el último voto, si Alberto Fernández se juntó con Cristina Fernández, los dos Fernández Fernández se juntaron en los 100 años de conmemoración o de cumpleaños de YPF, al final dijeron, no es tregua, nos vamos a reunir directamente porque somos presidente, vicepresidente, y chao, y nos vamos a poner de acuerdo, y vamos a sacar el país adelante, o por lo menos se dijeron off the record para mostrarse sólidos en un frente, frente, frente todos, que quiere ir por toda, y por supuesto en la previa de esta escalada de elecciones y más que se viene el año que viene. Sigamos. Sí, ni una menos, hoy se cumplen siete años, estuvimos hablando desde temprano con todo esto, hubieron marchas, manifestaciones en todo el país, ojo, la cifra del 2021 es bastante cruenta, estamos hablando de un femicidio cada 35 minutos en el año pasado, ¿eh? ¿Sabías esa voz? Es muchísimo, es muchísimo, o sea, cuando uno dice, che, nos meten todos dentro de la misma bolsa, que nosotros no somos todos machiluras, pero tenés razón, o sea, te avala el número, lamentablemente, o sea, perdón, ¿no? Esto me estoy yendo de cuajo, lo que voy a decir, pero las mujeres tienen razón con decir, no, che, matenlo a todos, porque el número te da contra, o sea, 35 minutos a un femicidio en el país. Es demasiado, demasiado, pero bueno, hoy se hizo la conmemoración de ni una menos, en diferentes partes del país y demás, bueno, y hubieron algunas marchas y demás, más que nada, todos, por supuesto, en paz, recordando, recordando y haciendo recordar, y que no queremos que nadie más se muera, nadie más se golpee, nadie más tenga premios, nadie más, porque estamos hablando de los femicidios, de casos ya tipificados de que la persona murió, ¿sí? O fue golpeada o salvajemente agredida, ¿sí? Pero no estamos hablando de un montón de casos que están escondidos, a ver, en esto siempre decimos lo mismo, agarrar el teléfono, 911, llamar a la policía, llamar al vecino al lado, porque también está ese caso, el que miramos para el costado, ¿sí? El que diría la Biblia, el pecado de omisión, ¿bien? Miramos para el costado y si sentimos un grito, ah, no, bueno, no me voy a meter por la duda que es, o si me marcan la casa, o si, no, 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 hay que hacerse presente de alguna manera, aparte, es anónimo, si vos haces una denuncia a la 911 es anónima, totalmente, bien, pero vas a indicar número, lugar, casa, cuadra, formato, horario y demás, para poder hacer algo más cercano, que podamos cuidar a la gente, sea mujer, sea niño, sea quien sea, ¿bien? Tenemos que hacer más, perdón, que lo diga de esta manera, en un lenguaje de los chicos, más buchón, en el tema, para que tengamos una sociedad un poco más estable, eso es por lo que pienso, ¿sí? Sigamos la próxima, dale, miré, sí, la venta de órganos es un mercado más, dijo Milei esta tarde, uno de los trascendidos, ¿viste? Milei te traga como, así, pulsitarios, ya, la semana pasada tiró el tema de las armas, ahora el tema de, ¿por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Habría que preguntarle a Milei, ojo, ¿viste? Te dije que el manime me da la... Pero bueno, si me empieza a brotar toda la cara, llame por favor a la seguridad, a la ambulancia. Sí, Milei la semana pasada, te largó este trascendido mediático del tema de las armas, ahora el tema de, ¿por qué no puedo decir sobre mi cuerpo? Bueno, habría que preguntarle también, ¿qué piensas sobre el aborto? Pues si vas a decir sobre tu cuerpo, vas a decir sobre un montón de cosas que son anexas, y que son dentro de tu cuerpo. Pero esto se lo vamos a preguntar la semana que viene, porque también viene gente del Partido Demócrata, que nos ha pedido venir, y que somos amigos de hace años y demás, y vamos a chanar algunas cosas, porque todo está en la línea de Milei. Bueno, hay que ver exactamente en este San Juan, que está lejos de Porteñilandia, como yo siempre digo, hasta qué punto avalamos o no avalamos lo que lo dice nuestro líder nacional, o nuestro foco de acción. Sí, o si decimos lo mismo o no. Veremos. Sigamos. ¡Ay, me gustaba! ¡To Unlimited! Él nomás está de la nuca, sinceramente. El amigo de Lampa está de la nuca, porque quiere echar directamente, echar o poner en línea al 10% de su staff en Tesla. Estamos hablando nada más y nada menos de 10.000 personas que podrían perder trabajo en los próximos días. Sí, recordemos que ayer estuvimos diciendo en el picadillo de que el tema con Tesla era que había mucho home office, o trabajo en domicilio y no dentro de la planta de producción de Tesla misma, o los que están sobre los de la planta de producción. Bueno, al final les dijo, o vengan o váyanse, o sea, váyanse de acá o vengan a trabajar. 40 horas a semana es lo que quiere mínimo de esa gente que está pagando un cierto sueldo. Bueno, en este caso, hoy sacó una segunda parte, en la cual indica que 10.000 serían las personas las cuales pueden llegar a dejar estar en Tesla. No quiso decir, lo voy a echar, pero pegó en el palo. Porque también vaticina un futuro medio complicado. Habló de lo que es la crisis internacional, habló de lo que es la recesión que se viene, más que nada en Estados Unidos. Habló de lo que es la inflación y ve que los números, el 2 más 2 no le da 4 a Tesla. Está hablando del mayor distribuidor de autos del planeta, en la cual parece que quiere ajustar los números y esto no tiene nada que ver Twitter o la compra de Twitter y que se hayan caído las bolsas de Tesla. Se está haciendo futurología de lo que pasa, más que nada, el gigante del norte o el tío Sam, llamado Estados Unidos, y más que nada lo que es su contraparte Europa y lo que es la crisis Rusia-Ucrania. Bueno, todo esto ha traído un compendio internacional de alza inflacionaria, de variables en el gas, en el petróleo y en los precios en general, que hacen que tenga que ajustar la máquina. Le vino justo un manillo al dedo a Elon Musk para decir, bueno, hay posibilidades de que se ajuste hasta un 10% la cantidad de personas que trabajan para Tesla. Sigamos. Bueno, y Mbappé se calentó. Otro más que está caliente para viernes. Sí, se calentó, pues dice, yo nunca dije que hay una lista de 14 que me la quiero llevar. Bueno, flaco, pero hablaste vos o hablaste tu mamá. O sea, una de dos. Ya no podés decirlo hoy cuando ya hace tres semanas la prensa viene indicando que vos estás diciendo, me he sido un boludo, Neymar se tiene que ir, Pochettino es un gil, el otro quiero jugar con este, el otro quiero jugar con aquel. Ya todo, te vieron la foto de tu mamá sentada con el presidente de Qatarí, bien, con respecto al tema de quién va a seguir, quién no va a seguir. Bueno, hoy ya firmaste, firmaste con el PSG. Entonces ahora dice, no, yo no tengo nada que ver. Bueno, me parece un poco tarde. No, bueno, se calentó y Mbappé como diciendo, son trascendidos, son fake news. Yo no lo dije, no me hago cargo, no estoy en contra de nadie. Veremos qué pasa. Sigamos. Eh, sí, se clausuró, no clausuró, se cerró momentáneamente la garganta del diablo. Estamos hablando de misiones, sí, en la catarat del Iguazú. Por la cantidad de agua que está llegando en general. Estamos hablando de 8.000 metros minuto. ¿Escuchaste esa? 8.000 metros minuto. O sea, están cerrando todo es más. Van a rebatir lo que son esos, viste, esos puentes son rebatibles para que el agua drele libremente. Estamos hablando de que es el máximo caudal en años que lo se ha visto. Entonces, han cerrado este atractivo nacional para poder, primero, preservar toda la estructura. Segundo, hacer una contención y que la gente no vaya, o sea, así de corta. Esto también te vaticina. Lo que estuvimos hablando la semana pasada con respecto a Brasil en ciertas inundaciones y crecientes de agua y otros lados que habían nieves y demás. O sea, esto trae, te das cuenta, está trayendo un gran caudal a las cataratas del Iguazú que no veníamos hace más de 10 o 20 años. ¿Sí? Bueno, y no va más Turquía, no se llama más Turquía o Turkey en inglés, sino es Turquillé. A partir de ahora se llama Turquillé, que básicamente es un término turco, ¿sí? Para llamarse porque, a ver, nosotros llamamos Turquía porque es castellarizado, pero Turkey, o T-U-R-K-E-Y, como llamarían los yankees o los británicos, sería el nombre para todo el mundo, para todo el planeta. Bueno, ahora el final es Turquillé, que tiene un específico, ellos le han buscado un nombre arraigado y demás. No sé cómo sería el castellarizado de Turquillé, ¿sí? Pero bueno, ¿y cómo se llamarían los nativos de Turquía? Turquillanos. Bien, sería. No, la verdad que no lo sé. Pero bueno, hoy, ya te di el pieco para que me dijera algo. Mira, mira, mira. No, 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 no vale hablar de eso. No, hombre, ya lo estoy viendo de fondo, los umpalumpos están así. No sale Lucas hacia el aire, pero sale Javier Lampa y dice. No, señora, sigue estando. Yo no es que me quede así, freeze, pero vale, es verdad. Así que hoy Turquía cambia de nombre. Habrá que ver todo lo que pasa, porque, a ver, jugás a un torneo y ya te tiene que cambiar la cabeceta. Jugás a no sé qué, la bandera tiene que cambiar, tiene que hacer un cambio de todo, de todo el marketing, de toda la visión del país. ¿Qué? Sí, en realidad están las dos malas informaciones. O sea, el motivo. ¡Cortame la música! El motivo real de por qué es Turquillé. Para, 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 para que usted sepa, estoy esperando exactamente el remate, porque algún bullying me va a hacer, pero dale, sí, dale. ¿Y por qué el lenguaje inclusivo? ¿Por qué inclusivo? Porque Turquía es de mujer. Es turquillé. ¿El lenguaje inclusivo? Para, ¿qué pasa ahí abajo? Aquí hay tantos autos, boludo. Algo pasa, ah, los meninos, el camión al lado, digo, ya se están haciendo un piquete acá en el canal. Eh, para, ¿cómo el día de un... no importa, dejálo, está buenísimo el chiste. Para, aplauso, dale, vamos con aplauso. Para, esta puede hablar también, porque 70 pirulos cumplió Isabel II. No, mentira. 70 pirulos al frente del reinado. Eh, boda de platino, directamente 70 años, arriba del reinado de Inglaterra. Y los países, por supuesto, anexos, y toda la monarquía británica y toda la... Esa es la competencia. ¿Ah? Es la competencia. ¿De quién? De Mirta Legrán. Sí, palo y palo, yo creo que va ganando ella. Porque, ¿cómo cuánto? 100 años creo que tiene. 100, 101 años tiene la reina Isabel, boludo. O sea, le gana un poquito a Mirta, le gana un chiquita ahí, palo y palo. Eh, vos vieron las imágenes. Eh, fue una joda de todos lados. Todo el mundo fiesta con... Para, para, para esto, para aquello. Eh, la verdad que impresionante para... Para solamente conmemorar los 70 pirulos de la ñola que está al frente del gobierno. Se llama la próxima, dale. Eh, se disparó la proyección. Si esta es una noticia que viene complicada para viernes, la verdad que no es nada lindo para el ultra y demás, pero hay que darla, porque esto vamos a tener una repe después, me imagino. Eh, sí, vaticinan que puede llegar hasta el 72% de la inflación de este año en el país. O sea, no es joda. Estamos hablando de que parece que caería en junio para julio a un 5, 5.2% del 6, 6.7% que hemos estado acostumbrados. Caería un poco, pero el proyectado para fin de año, porque siempre que pasa, sobre invierno se retrasa un poco la economía, pero sobre lo que es octubre para fin de año, eh, vuelve a crecer un poco la inflación en general y de ahí tiene picos y bajas, ¿bien? En este caso, los, 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 los más cataclísticas, el cataclista dijeron que puede superar el 70% de la inflación de este país, ¿qué? No, ahí sumaron los aumentos que no han habido, que van a haber en junio. Lo que pasa es que puntualmente tenemos ahí que analizar, o sea, no es solamente Argentina solo, que lo venimos diciendo en el Ultra hace rato, y no somos analistas económicos, pero es normal. Si tenés quilombos con el tío Sam, en el norte, tenés quilombos acá con la inflación en el país, más lo que te puede dar la importación, la exportación sudamericana. Tenés quilombos de Ucrania, Rusia, que te ha dado un coletazo con el tema del petróleo y el gas. Tenemos falta de gas que hemos pedido y hemos importado desde Bolivia, si mal los recuerdo, ¿sí? Tenemos problemas de logística en el norte del país con el tema del gasoil, de la nafta misma para los camiones, para la logística y demás, donde vienen paraguayos y brasileros a cargar el país, porque es más barato por una cuestión de cambio comercial. O sea, tenés un montón de cosas anexas, pero más que nada la guerra y la inflación mundial, te va a hacer que tengas coletazos puntualmente con la inflación misma. Así que veremos qué pasa de cara al lunes, me imagino que el gabinete del gobierno va a salir a bancar la parada de alguna manera para que esto no sea tan, tan catastrófico, porque como vemos en la calle la gente dice, la guillita no me alcanza. Sigamos. Sí, ponle play, porque vuelve BBC Sun Basket, pero ahora la película, ¿te acuerdas BBC Sun Basket? Sí. Me voy al lado con el Rawri, sacame, no, déjalo, no, lo podés poner completa, sacan el Rawri de Kossi y estamos listos del trailer, lo veamos o no, completo, mira, junio 23, 2023. Son bur ¡Suscríbete al canal! No, dumbass, no ese número, ese número, 69. Bibi y Buckhead, medio como que entraron en esa nueva, junto con South Park, en esa nueva tendencia de dibujos para mayores y no tanto para chicos. Con un montón de cosas y ocurrencias que la verdad que Lampa me hace como diciendo, son malísimos. Bien, pero a algunos les gusta, fue como culto. A ver, estamos hablando como la película de El Mundo Según Wayne, una película de culto que vos digas, es una boludera, pero son películas de culto. Y la segunda parte está buenísima. Si vos le encontras un contexto, un contenido específico, lo querés empezar a analizar con el libro de física cuántica, y no va a dar resultados. No es una película para pensar, es una película para pasar el momento. ¿Bien? Mirá la cara que me hace Lampa de fondo. Mirá, no sé si lo vas a hacer en el picadillo o no, pero tenemos a Lucas. ¿Lo tenés Lucas? ¿Ahora en vivo? No, eh... Sí. Sí, dale, es más que dale, pasá, pasá. Si lo tenés Luquitas, vamos con Luquitas de la Sial, porque está con él, desde el Centro Cívico, con el tema de la paridad de docente. A ver qué tenemos, dale, métele. Hola Federico, hola a todos los televidentes de Sonda TV. En este momento estamos en el segundo piso del Centro Cívico, porque estamos en las puertas del Ministerio de Educación, donde se sigue desarrollando la segunda jornada de esta nueva paritaria docente. Ingresaron los tres gremios a debatir. Lucero, Luis Lucero de UDAP, llegó una hora y media tarde porque se extendió el plenario docente en el camping de UDAP. Y tengo entendido, por lo que me dicen algunas fuentes, que el gobierno quiere ya terminar con esta negociación hoy. El gobierno quiere terminar con esta negociación hoy, por eso están debatiendo punto por punto, concepto por concepto, cómo va a ser el salario de los docentes. Todavía no hay ninguna novedad. ¿Qué podemos decir? Salió recién una trabajadora de prensa del Ministerio y dijo, muchachos, a los de la prensa, vayan pidiendo la cena porque esto viene para rato. Así que aparentemente esto puede llegar a terminar después de las 10 de la noche o quizás más adelante. No lo sabemos. Paralelamente, en este mismo pasillo, pero en la otra punta del edificio del centro cívico, se está desarrollando en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la reunión de acuerdo salarial, también se le llama paritaria, aunque no es la forma correcta, entre los gremios estatales no docentes. Estamos hablando del sindicato médico, UPCN, ASPROSA, etc. Esa paritaria la está comandando, no el Ministro de Hacienda, sino el Secretario de Hacienda. Estamos hablando de Gerardo Torrent, que está debatiendo también la propuesta, porque quieren terminar hoy con este problema de la cuestión salarial. ¿Qué se puede destacar de esta tarde? Sigue la gente afuera, siguen todavía manifestándose, incluso en esta noche, y hace aproximadamente dos horas, ingresaron a la entrada del centro cívico, porque estaba hallada, un grupo de representantes de los autoconvocados, y les entregaron a trabajadores, empleados, no funcionarios del Ministerio de Educación, un petitorio, donde ellos piden un aumento del 100% del básico para todos los docentes. Esta propuesta se subió acá, al segundo piso, y está siendo analizada y tenida en cuenta también por los gremios paritarios y por las autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Pero parece que esto va a terminar tarde. Atento, porque parece que esto va a terminar tarde, y seguramente en cualquier momento nos vamos a estar comunicando con alguna novedad. Me encantó, me encantó, me encantó. Lucas García, mira, más conciso, más directo que eso no hay. A ver, pará, yo le veía la cara a la lámpara y a los chicos detrás de fondo. Aclaro, esto es un pensamiento mío, no es que tire mala onda, pero no sé si le vayan a aprobar el 100% directo. No, yo tampoco creo. Perdón, es mucho para los que están acostumbrados después de tanto tiempo. Claro, para decir que empiecen a bajar, por supuesto, o sea, piden el máximo para que empiecen a bajar y queden en un plazo intermedio razonable o más acercable de lo que podría ser o lo que debería haber sido históricamente. Bueno, mire, para largo, puntualmente, terminamos el picadillo ahora. Mira, yo creo que puede llegar a ser, pero es complicado, porque si aumentan el 100%, tienen que empezar a bajar los otros ítems, el A66 y todo lo demás ítems, bajarlo, porque si no, te aumentan un 100%, vas a estar cobrando un millón de pesos. Ojo, ojo, ojo con eso, claro, porque te arrastran todos los otros cargos y los otros cargos van a terminar cobrando, como decís vos, 800 lucas, o sea, no da el número, excepto que lo hagan por diferentes escalafones que no tienen escalafón, tienen puntos, o sea, todavía es más complicado. Es muy complicado. Ayer lo dijo Lucas, la paritaria docente es muy complicada el sistema de cómo se hace el sueldo de un docente. Ojo, aclaramos, porque también nos consultaron previamente con el tema de los no docentes, los que son celadores, los que son cuidadores, los que trabajan en la escuela, los que limpian la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. También están contemplados dentro de toda esta paritaria, si bien no están dentro del grupo fuerte, del grupo estable, que son los que están dentro de los gremios y los autoconvocados, que sería la mayor masa, 50-50 más o 60 o 55 o 65, sería la masa que están agremiados y los que no están agremiados, ¿sí? Pero aclaración con esto, porque están convocados todos, los celadores, los que limpian, los que cuidan la escuela y demás, también están convocados, están dentro del contexto de toda esta paritaria. Así que veremos qué pasa con todo esto, porque sabemos que hay un coletazo también para todos los que vienen por detrás, o que a lo mejor son contratados y demás, o que tienen algún estatus no tipificado por el Ministerio de Educación. Pero bueno, esperemos que lleguen todos a buen puerto, que haya humo blanco, diría, allá, en Roma, en la Curia. Nos vamos con la música del Mauri Pérez. Recordá, www.diariosondas.com.ar o también agarrá el celo y pique, lo bajá a la aplicación del Play Store en Diario Sonda y podés ver toda la información o también podés escuchar buena música como la del Mauri o también podés vernos en vivo como vos te mereces. Gracias.